¿Qué onda amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, Viendo y Aprendiendo. Muy bien, pues como ya es costumbre, vamos a mandar nuestros saludos para cada uno de ustedes que han comentado. Honorización Río, Richard Alvarado, Oscar Adrián, Eva Pulido Padilla, Elías Rodríguez y Angélica Soto. Muchas gracias por sus comentarios. Si ustedes quieren que les mande un saludo, no olviden de comentar este video y los demás para que les podamos mandar su saludo. Muy bien, ahora sí, pues como podrán recordar en el video anterior de otra forma de reciclar, les enseñé que aquí tengo mi caja. En esta caja voy guardando todo lo que voy reciclando. Como pueden ver, pues tenemos tuercas, tornillos, empaques, pilas. Ahí tengo unos seguros, unas conexiones eléctricas. Entonces aquí voy guardando todo lo que voy reciclando porque nos puede servir como en esta ocasión. Bien, ahí están los seguros, los empaques. En esta ocasión me trajeron, como saben que yo guardo así cosas y supuestamente las arreglo, las reparo. Les doy otra vez su vida útil. Me trajeron unas tijeras, unas tijeras y un reloj para ver si los puedo arreglar, ya que le falta ahí nada más un tornillito y todo eso. Miren, están las conexiones que les digo. Entonces ahorita vamos a ver en este video si tengo los tornillos y si puedo reparar estas tijeras y este reloj que me trajeron. Miren, miren, aquí como les digo, estas son las tijeras. Aquí al parecer se les perdió su tuerca. Simplemente se quedó aquí el tornillo, miren, ya vieron. A la hora de querer hacer el funcionamiento, pues simplemente se zafa porque aquí le falta su tuerca. Entonces ahorita vamos a buscar aquí nuestra caja de herramientas. Tenemos varias tuercas, esta le queda muy grande. Entonces vamos a ir checando, esta igual le queda grande. Y no se olviden amigos y amigas de comentar, compartir, suscribirse para que vean toda esta serie de videos que les traigo. Aquí por ejemplo estas se ven muy pequeñas, aquí hay unas muy grandes. Ahorita vamos a ver si sí la encontramos y si no, cómo vamos a solucionar. Muy bien, aquí pues vamos a buscar, miren aquí hay otra. Espero ya esta si le quede. Entonces vamos a probar. Hagan chonguitos amigos y amigas, hagan chonguitos y vean. Como vieron si entró, si entró si le quedó. Entonces ya la hicimos, ya la hicimos. Ahí está, miren. Nada más la vamos a apretar un poco más para que no esté tan floja y no se vuelva a salir, no se vuelva a extraviar esta tuerca. Miren, ya vieron. Entonces ahorita nada más la vamos a apretar aquí con esta serie de... Vamos con un desarmador de cruz y miren, ya quedó, quedó muy bien. Ahora vamos con este reloj. Como pueden ver de acá de este lado tenemos este reloj que todavía está funcional. Simplemente se le rompieron las correas y miren, como se pueden dar cuenta aquí son las 4.39. 4.39 vamos a ver cuánto tiempo nos tardamos en repararlo. Aquí tenemos este otro reloj que ya no sirve, pero vamos a reutilizar lo que son sus correas, sus extensiones. Ya saben, este... Aquí nada más con nuestro desarmador plano vamos a chispar lo que son las extensiones o sus correas, como ustedes lo conozcan. Ya en el video anterior les enseñé cómo chispar aquí las correas. Simplemente con nuestro desarmador plano. Como pueden ver, pues no entra, no entra. Entonces ahorita vamos aquí a recortar. Recuerden amigos y amigas que esto es ingeniándoselas. Aquí no las tenemos que ingeniar. Tenemos que ingeniarnos para poder reparar este tipo de cosas. Hay que buscar las soluciones. Si no le queda, pues aquí nos vamos a recortar un poco. No pasa nada. Y vamos a ir midiendo. Acá igual nos falta otro poquito y nada más con mucho cuidado. Ahí con nuestro ocultor. Vamos a tener cuidado de no cortarnos. Y vamos a ponerlo a la medida. Ya que está la medida, pues aquí le ponemos esta pieza que la verdad no sé cómo se llame. Y vamos nada más a meterla. Vamos a meter esta pieza amigos y amigas para que ya quede. Ahorita vamos a probar si sí queda, si sí es funcional. Recuerden que aquí lo que queremos es la función. La función del reloj, pues nada más es verla ahora. Aquí nos vamos a fijar en las correras, que si es de cuero, de piel, de plástico, de lo que sea. Aquí lo único que queremos es que funcione en nuestro reloj. Eso es lo que queremos. Aquí la funcionalidad. Y ya vieron cómo sí sirven estas cosas que reciclamos. Ya vieron cómo sí funcionan. He visto ahorita varios videos donde no me tires eso, ¿no? Y ya salgan ahí sus cosas que tienen guardadas. Ya sean los papás, los tíos, los abuelitos, ¿no? Que son los que más guardan cosas porque pueden servir para darles una segunda oportunidad. Darles una segunda vida a las cosas. Entonces, a ver, aquí también comentenme si ustedes tienen algún... Si su papá, su tío, algún hermano, primo o ustedes mismos hacen este tipo de reciclaje. También guardan cosas porque saben que en algún momento las pueden ocupar. Y miren, amigos y amigas, ya quedó. Ya quedó nuestro reloj. Y como pueden ver, entonces nos los vamos a colocar para probarlo. Y vean, quedó a la perfección. Y como se pueden dar cuenta aquí, miren, son las 5-7. ¿Se acuerdan a qué horas empezamos? Y miren hasta qué horas terminamos. A las 5-7. Aquí este video yo se los resumo para no aburrirlos tanto. Muy bien, y ya como material extra, pues aquí les traigo... Este... Esta de porcelana, se me fue ahorita su nombre. Pero aquí donde va el foco. Me lo trajeron porque no encuentran los tornillos para poder colocarlo. Y entonces aquí ahorita nosotros ya buscamos estos dos tornillos. Para que lo puedan colocar. Y miren, ya quedó a la perfección otra vez. Como podemos ver y comprobar si funcionan estas cosas que nosotros reciclamos. Si no funcionan y les podemos dar una segunda vida, una segunda oportunidad. Así que espero que les haya gustado este video. Recuerden comentar, suscribirse y compartir. Y nos andamos viendo hasta la próxima.